Hola, buenas noches. Cuando no os queráis, comienza la rueda de prensa de Lucas Alcaraz, el técnico de la Paragoza. Como siempre, en mi discrófono, si me identificáis antes de que me ha molado la pregunta. Hola, muy buenas. Lucas Alcaraz, Rafael Feli de Onda Cero. ¿Cómo se puede analizar o qué puede decir de lo que ha sucedido en el partido de hoy al Real Zaragoza? Buenas noches. Bueno, yo creo que hay un análisis bastante extenso. Yo creo que hemos hecho un muy mal arranque de partido, fundamentalmente cuando hemos tenido el balón. Y aparte nos ha penalizado. Esas pérdidas que hemos tenido en campo propio nos han penalizado. Nos han hecho dos goles, una falta y otro de una contra, de una pérdida. Y a partir de ahí, seguida al segundo la expulsión. Y entonces el partido se ha ido poniendo muy cuesta arriba. Está claro que ellos han jugado bastante mejor el primer tiempo. Pero hay veces que jugando peor no te penaliza tanto la situación de quedarte con dos y uno menos. Bueno, nosotros también hemos tenido alguna ocasión, como el tiro de pombo, nada más el empate. Pero bueno, el partido no nos dio nada, aparte de que no estuvimos bien. La segunda parte, bueno, el equipo estuvo un poco mejor con balón. Pero bueno, después de tirar varias faltas a borde, la área, varios córneres, varias llegadas, no fuimos capaces de que en alguna ocasión nos metieran el partido. En líneas generales, pues, bueno, no se puede negar a la gente el sacrificio, el esfuerzo y tal. Pero bueno, tenemos que estar con más seguridad con balón, con más personalidad. Y yo creo que en ese sentido tenemos que marcar un punto cero en ese sentido. Un punto cero para crecer desde ahí. Porque evidentemente los jugadores son los que son. Y para mí tienen bastante más capacidad de la que están demostrando. Y bueno, entre todos tenemos que ayudar a que salga. Porque bueno, porque en cuanto a actitud, en cuanto a sacrificio, en cuanto a derroche, no se les puede decir absolutamente nada. ¿Qué tal, Lucas? Buenas noches. José Carlos Franco de Aragón Radio. Desde fuera tenemos la sensación de que se sigue jugando más o menos a lo mismo que antes del cambio de técnico. Y no sé si tú aprecias, porque ya habías visto al Real Zaragoza antes, si aprecias mucho cambio desde que estás en el banquillo o prácticamente no ves que haya reacción. Bueno, el partido es que es difícil apreciar una reacción o apreciar una línea a seguir en un partido tan desafortunado. Por tanto, es difícil. Entiendo que la gente no vea que el equipo ha cambiado en exceso, porque el partido de hoy ha sido bastante desafortunado. Cuando hemos querido acordar, estábamos con uno menos y con cerradón. Y aún así, el equipo más con casta que otra cosa ha dado respuesta en parte en el segundo tiempo. Pero sí es cierto, ahora mismo el equipo no ha reaccionado. Creo que en ese sentido hay que ser los más objetivos, sin caer en gran pensivismo, que también es posible, pero de parte del que analiza, pero lo que estamos dentro no nos podemos permitir ese lujo. Pero sí, ser objetivo y ser autocrítico y saber qué cosas, si se siguen haciendo así, no van a mejorar. Porque en el fútbol no se mejora por ciencia infusa, se mejora porque se hagan mejor cosas. Hola, ministro. Buenas noches. Francisco Portillo, de Televisión Española. Dos preguntas. Primero, ¿qué nos puede decir de gripo? ¿Qué es lo que tiene? Y segundo, ¿le preocupa especialmente el estado anémico del vestuario después de lo que ha ocurrido hoy? Y sobre todo, ¿esas primeras gritas que se han visto con la afición que hasta ahora había sido una unión determinante? Bueno, el fútbol es normal. La gente viene y lo que quiere es ver es jugar a su equipo bien y ganar. Como le va a pasar a la segunda vuelta del año pasado. Entonces, a la afición no le podemos decir absolutamente nada. Nosotros lo que tenemos que hacer, y volviendo a la primera pregunta, es retomar un montón de cosas que tenemos por delante. A nivel individual, a nivel colectivo, y mejorar el juego del equipo y, evidentemente, encarar los partidos de una forma totalmente distinta. A la gente no podemos decir absolutamente nada. Todo lo contrario. Yo, precisamente, he ido con los jugadores para que vean que, de alguna manera, no se les puede decir nada. La gente tiene razón. La gente viene a ver a su equipo jugar bien y ganar. No va a ver a su equipo jugar mal y perder. Normal. Pues no lo sé. Sé que ha hecho un gesto feo de torsión de rodillas y estará pendiente de las pruebas que le puedan hacer. Ahora mismo, evidentemente, hay que ser cauto en la opinión, pero un gesto de torsión de rodillas que te obliga a una sustitución muy positivo nos parece. Ojalá, ojalá que se quede, bueno, pues es un meguince, una cosa en un mal menor. Buenas noches, Lucas. Miguel Ángel Alcaraz para Tablero Deportivo en directo. Con la experiencia que tienes, te esperabas venir a un equipo. Las preguntas, evidentemente, hoy es un día históricamente malo. Es la primera vez que el Zaragoza está en descenso cuando acaba una jornada en seis años. Las preguntas, evidentemente, tienen que ser negativas. Yo te quería preguntar si te esperabas un equipo tan bajo, anímicamente, tan plano, cuando llegaste. Ya han pasado dos semanas, aunque es poco. Y luego, pues la gente se pregunta un poquito, lo que decía antes el compañero incidiendo, el once inicial prácticamente en los dos partidos es prácticamente similar. Diego Verdasca y Gripó en el centro, Eguaras Zapater, Pombo, voy a entrar a Marhual porque estaba lesionado. En fin, muchos cambios no se ven. ¿Cómo se puede sacar esto adelante? Bueno, yo intentaré hacer los cambios que vea oportunos en cada jornada para mejorar el juego del equipo. Pero yo creo que es algo que está a un nivel más general que los cambios. Porque hoy han jugado prácticamente tres o cuatro jugadores que no han jugado la semana pasada y tampoco hemos elevado el nivel. Yo no creo que sea un problema puntual de la elección del jugador. Yo creo que es un tema más general y que tenemos que solucionar. Pero no creo, evidentemente habrá cambio con el paso de la jornada, pero no creo que esa sea la solución ahora mismo. ¿Y te ha sorprendido lo mal que has encontrado el equipo y la situación tan dramática que se está viviendo ahora mismo? Sí, ahora mismo tenemos que ser objetivos. Y la situación no es buena, pero evidentemente hay muchísimas jornadas por delante. Lo que tenemos que intentar es la mejora cualitativa. Ahora mismo pensar en puntos, pensar en posición y tal, lo único que uno hace es perder energía. Te quiero decir, la situación la sabemos. No tenemos por qué pensar en ella. Tenemos que mejorar para revertir esa situación. Gracias. Lucas, ayer entraba el Zaragoza en puesto de descenso. ¿Te preocupa que a algún futbolista le pueda temblar las piernas como quizás se ha podido ver hoy? Bueno, pero no estamos en mayo. Te quiero decir que hay muchos partidos que hay que jugar y esos partidos los tienen que jugar esos futbolistas con este entrenador. ¿Me entiendes? Que no es aquella que dice, bueno, estamos en mayo o a ver cómo nos escapamos de esto. No, no. Hay que hacer algo mucho más profundo para mejorar y para que el equipo se reconozca de otra forma. Evidentemente, claro que preocupa la situación, sin duda alguna. Pero que quiero decir que no es una cosa que con un parche vaya a llegar a la orilla. Que no hace falta una reconversión general, no un parche. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.